Si el mundo se negaba a aceptar que estamos en una nueva guerra fría, esta vez entre China y los Estados Unidos, y que esta reúne todas las características propias, ataques informáticos, espionaje, un fuerte pulso económico y una carrera armamentística y tecnológica, pues debería pensárselo dos veces. Y es que Beijing ensayó con éxito un misil hipersónico que vuela a cinco veces la velocidad del sonido y que le dio la vuelta al mundo. Una tecnología con la que no se sabía que contaba, pero no solo eso, además consiguió que desde ese misil fuera lanzado un proyectil en pleno vuelo. Esto último no lo ha logrado desarrollar ni en Washington ni en Moscú. De acuerdo con el diario económico Financial Times, los expertos de DARPA, la agencia de investigación del Pentágono, no saben cómo China ha logrado lanzar un proyectil de un vehículo volando a una velocidad hipersónica. El diario británico también aseguró que los expertos militares han estado estudiando detenidamente los datos relacionados con la prueba para comprender cómo China dominó la tecnología. También están debatiendo el propósito del proyectil, que fue disparado por el vehículo hipersónico sin un objetivo propio antes de sumergirse en el agua. Los funcionarios de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia barajan varias opciones sobre la función del proyectil lanzado desde el misil hipersónico. Algunos creen que se tratan de una maniobra para protegerlo y otros creen que podría ser un misil aire-aire con arsenal nuclear. El general estadounidense Mark Milley dijo que fue una prueba muy significativa de un sistema de armamento hipersónico y lo contrastó con el lanzamiento en el año de 1957 del primer satélite artificial de la Unión Soviética, el Sputnik. Por su parte, el experto en seguridad nacional, Yamil Jaffer, de la Universidad George Mason, afirmó que si es correcta esta afirmación de un segundo proyectil es un avance muy preocupante que parece ir mucho más allá de los informes anteriores sobre las pruebas de misiles hipersónicos chinos a principios de este verano. ¿Cree usted que el mundo está ingresando en una nueva guerra fría? ¿Considera que podría darse un enfrentamiento bélico entre China y Estados Unidos en los próximos años? Déjenoslo saber en las redes sociales.